número 1, número 2, número 3, número 4, está bien el cambio muy buenos días, esta es una segunda prueba de desempeño que voy a hacer en el computador Toshiba Satellite utilizando Hyperland el gestor de ventanas Hyperland, aunque le hice algunos cambios y algunas mejoras al sistema, vamos a ver como se comporta, entonces prendemos el portátil ahí le dimos play al portátil el logo de Toshiba una vez más, es una prueba de desempeño real, recuerden que estábamos arrancando Kubuntu, o empezamos esta configuración utilizando Kubuntu 24.10 ahí está apareciendo el logo de Kubuntu un silencio eterno ahora sí, ahí tengo, por un instante se veía la TTY y ahora lo que tenemos es voy a darle un ahí está un poco mejor esto que tengo ahora es el Display Manager LILY que hice una compilación desde el código fuente entonces vamos a ingresar con el usuario y la contraseña ingresamos a Hyperland ahí se debe estar cargando el gestor de ventanas o el compositor Hyperland que funciona con Wayland ahí está Hyperland esperemos que termine de cargar ok, ahí ya cargó entonces en la parte superior tenemos una barra que se hace con Waybar y en la parte de la izquierda esto que está aquí, este menú informativo lo hago con EWW y vamos a abrir Super y Enter para abrir el emulador de terminal Kitty ahí está Kitty le hice, lo estoy dejando en forma transparente con una transparencia ok, ahora tenemos de entrada 594 MB el sistema arranca con 594 MB de uso de RAM de los 8 GB que tenemos instalados en el satélite PRO L740 con un Intel i3 de segunda generación ahí dice Ubuntu 2410 pero partimos de la versión de Kubuntu aunque ya no tenemos SDDM sino que tenemos el Display Manager LI de hecho estaba pensando en hacer una instalación desde cero vamos a dar aquí un free-h free-h dice 806 MB estaba pensando hacer una instalación desde cero a partir de un Ubuntu Server tal vez es decir, un sistema sin un entorno de escritorio o directamente desde Linux Debian Testing podría servir ok el DF-H aunque 27 GB cada día le instalo más cosas y he descargado algunas cosas más ok el siguiente comando era SystemD AnalyzeTime para ver el tiempo de arranque y ahí dice que arrancó en 48.65 segundos y la interfaz gráfica se alcanzó en 43.5 segundos perfecto luego seguí a dar un Betop el Betop del sistema dice 45 grados centígrados la temperatura 1% el uso del procesador 45 grados perfecto perfecto y ahora en el espacio de trabajo número 2 con Super IR aquí se va a lanzar Wofi y aquí con Wofi lanzo Firefox abriendo Firefox ok y ahí ya abrió Firefox y vamos a abrir YouTube para reproducir el video de siempre Spring de Blender Movie aunque tal vez ya ahora va a cargar un poco más rápido porque debe estar usando algo de la caché de la caché de las pruebas anteriores pero ahí está nuevamente sigue siendo a 1080 y buscamos las estadísticas y lo ponemos a pantalla completa ok ahí dice 37 tramas perdidas de 790 de 800 se quedó fijo en 37 tramas perdidas de casi 1000 ok perfecto para seguir con las pruebas con las pruebas que estamos haciendo me paso al espacio de trabajo número 2 y voy a abrir Writer si lo escribo bien Writer de LibreOffice ok ahí tenemos Writer nuevamente la misma versión acerca de LibreOffice versión 24.8 y nuevamente a tamaño 48 estamos con LibreOffice inicialmente teníamos Kubuntu 24.10 y ahora le instalamos Hyperland con Wifi Waybar WLogout y el cambio más el cambio significativo el Display Manager LI Display Manager LI ahí lo tenemos entonces nuevamente imprimimos la pantalla toda la pantalla le damos aceptar y le decimos que lo queremos abrir con GIMP le damos aceptar y vamos al espacio de trabajo número 1 y aquí debería aparecer ahí está abriendo GIMP GIMP ahí abrió GIMP ok pasemos este GIMP al espacio de trabajo número 4 perfecto ahí está y aquí escribíamos hola responde bien ok tenemos en este momento la temperatura dice 62 grados 61 grados la temperatura 65 62 el uso del procesador mientras no se esté viendo el el video de YouTube el uso del procesador baja bastante es decir si lo pongo aquí aquí por supuesto en un instante tiene que subir este pico de aquí es porque se está viendo el video que se está reproduciendo video está bien el cambio número 1 número 2 número 3 número 4 responde súper rápido recuerden es un portátil con un intel i3 de segunda generación del año 2012 tal vez con 8 gigas de memoria ram ddr3 y un disco duro mecánico no es de estado sólido es mecánico pero ahí está respondiendo rápido ok vamos a guardar esto para terminar con las pruebas guardamos y generamos un png y de nuevo número 1 67 grados 65 grados número 2 ahí sigue el video se han perdido 163 tramas de 7900 de casi 8000 número 3 libreoffice número 4 gim número 5 recuerden esto que está aquí es con EWW aquí dice por ejemplo que lleva prendido el equipo 11 minutos con 20 ah no esta es la hora el uptime dice 10 minutos perfecto me gusta esta configuración ok tengo estos dot files con toda la configuración en un repositorio de git lab aún no los he organizado muy bien pero ya está casi listo esta vez si voy a ser un poco más ordenado hago un hago una configuración de un gestor de ventanas y subo así tal cual los dot files esto sería aunque para EWW tengo que compilarlo desde código fuente LI que es el display manager también es desde código fuente entonces es muy posible que haga un video organizando o mostrando toda esta configuración a pulso tal vez desde Debian desde la versión mínima de Linux Debian Debian Testing o desde un Ubuntu Server que vendría sin sin entorno de escritorio tal vez ok empezamos salimos aquí creo que con SuperiC no queremos guardar esto Superi2 al final se perdieron 164 tramas de 10.000 detenemos y cerramos Firefox y aquí terminamos Q un NeoFed final Ubuntu un Exit y para apagarlo tenemos este es WLogout Shootdown 3 2 1 Shootdown ahí está apagándose y ahí ya se apagó perfecto con esto entonces terminamos terminamos una prueba de desempeño más recuerden esto que está aquí es el repositorio que tengo de GitLab voy a estar prometo estar un poco más juicioso con los dos files de todas las configuraciones que haga y dejarlos en el repositorio de GitLab que de hecho me sirve bastante a mí ok terminamos saludos amigos ¡Gracias!